Sistema de unidad definitiva y lista para iniciar la secuencia de autodescrucción. Sistema de unidad definitiva y lista para iniciar la secuencia de autodescrucción. Sistema de unidad definitiva y lista para iniciar la secuencia de autodescrucción. Sistema de unidad definitiva y lista para iniciar la secuencia de autodescrucción. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!